1, 2 y 3 Hola muy buenas a todas gentes de YouTube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión Estamos en la segunda parte Del torneo final O bueno, el torneo que a mi me encanta llamar Torneo Ultimate Final Piece Así es chavales, vamos a continuar Con la serie porque pues tuvo La suficiente aceptación, de hecho Más de lo que yo esperaba para un Torneo que se me ocurre a mi carajo Así que vamos a continuar con la serie Pero no sin antes Antes aclarar un pequeño detalle para los nuevos Suscriptores o nuevas personas Que me estén viendo y es que tal vez se preguntarán ¿Por qué carajos me suena la voz De Ferdanflo? Es que me suena Yo sé que me suena y ya lo he aclarado Mil millones de veces Pero tranquilos, tranquilos, es solo Mi voz que cuando me emociono Demasiado ni yo me doy cuenta Y se me pone aguda, o sea Se me pone aguda, carajo, es que se me pone aguda Solita y no puedo, no puedo Cambiar eso, bueno, aclarando Ese detalle vamos a continuar Y vamos a dejarnos caer Porque estuvo bonito la plática Bueno, continuando con el torneo Si, es cierto que en el primer, en la primera parte Del torneo no hubo muchas batallas Fue más como introductorio Vale, una introducción Bonita para el torneo Y ahorita vamos a continuarlo En esta ocasión vamos a Vamos a Vamos a sentarnos en las que aún No han podido No han podido combatir Como Goxida, por ejemplo En el anterior video Ni siquiera apareció O sea, ni siquiera apareció Su, su, su mera apariencia Pero ahorita sí Para que sepan que yo Sí lo estoy metiendo al torneo Vamos a Sentarnos en criaturas Que aún no han tenido Su, su turno Ok, el SCP-682 Ya tuvo su turno Es que, es que se me olvida, carajo Es que se me olvida Vamos a eliminarlo Porque este ya peleó Y nos vamos a quedar Con las criaturas Que aún no han peleado Todavía faltan varias Pero no se preocupen Que yo Yo ahorita las pongo Vamos a iniciar Con el torneo La primera pelea Va a ser Entre Dos grandes Y cuando yo digo Dos grandes No me refiero al tamaño Sino a la potencia De fuerza Habilidades Y pues misterios Más que nada Misterios lo digo Por parte de esta criatura Esto es a lo que yo llamo El hombre negro Y no me vengan Con weas racista Es que esta cosa Es negra Y yo la voy a llamar Así, carajo Y pues tenemos A Godzilla Del otro lado Tal vez parece Que Godzilla va a ganar Parece Pero pues Yo la verdad No tendría mis expectativas Tan altas en Godzilla Vamos a empezar Con la primera batalla Entre comillas Porque esta es la segunda parte Una Dos Y tres Ok La cosa negra esta Avanza Ok Vamos a darle un poquito De ventaja a Godzilla Y vamos a jalarlo un poco Para atrás Para que le de tiempo A Godzilla De cargar esa cosa azul Porque la verdad Si que estoy interesado En ver si Godzilla Puede matar Este Si puede realmente matar Esta cosa negra Ok Ok Godzilla Godzilla El enemigo Es What the fuck Me trolearon What the fuck Me trolearon Me trolearon Hijo Ya no me espantas Ok Ya no me espantas Ya no me espantas Hace rato me trolearon Me la comí Ok Vamos a mantenernos Alejados un poquito A esta cosarera Que me ha pegado Un puto susto De la mierda Carajo Ok Godzilla No se si estas entendiendo La mecánica Godzilla Pero esta cosa Esta en literalmente Tus pies A ver se la voy Se la voy a Se la voy a acercar A Godzilla Pues como quien dice Uno al fuego La verdad es que Es que No me importa si gana Godzilla Parece trampa Pero la verdad Quiero Quiero que Godzilla Le pegue con el rayo azul A esta cosa negra Vamos Godzilla Godzilla Te lo voy a poner en la boca No mames A ver a ver a ver Vamos Que malo Dios mio Es que pareciera Que lo estoy poniendo En un horno Ok Esta cosa negra Como que ignora Por completo A Godzilla Lo esta ignorando Lo esta ignorando Se los juro Lo esta ignorando Ok Ahi esta esta cosa negra Ok Esa cosa negra Esta justo En las piernas De Godzilla Esta justo En las piernas De Godzilla No se si es que Le esta haciendo daño Pero parece que Si lo esta golpeando Ok Godzilla Godzilla WTF Que le pasa a Godzilla Que le pasa a Godzilla Ay dios Ay dios Ay dios Esa cosa negra Esta entre sus piernas Recuerden eso Esta entre sus piernas Esta entre sus piernas Lo que pasa es que Se hace invisible Pero por aqui esta Ahi esta Mira que Godzilla Esta sufriendo Godzilla esta sufriendo Los ataques Y esta tratando de De quemarlo Básicamente vivo Quemarlo vivo Listo Listo Si Ah no Ah no Godzilla perdió Ah pensé que Pensé que Godzilla Había logrado matar Esta cosa Este a ver El segundo round En este video Será entre Cartoon Leon Vale Entre Simba Negro Y entre El anunciador Es que este Se me olvidó el nombre El robot Se me olvidó el nombre No estoy fingiendo Para parecer tonto Es que literalmente No me acuerdo Del nombre Vamos a llamarlo El robot Ejecutor Algo así Más o menos Se llamaba Este Ok Vamos a iniciar El segundo round Y vamos allá Ok El león El león No se que estaba haciendo Ok Empieza Uy Uy WTF A ver No se de quien son Esos poderes No se WTF Ok El león Ganó la primera Aún le queda A la virga Donde lo está mandando A su virga Eso si que son ataques Y no mamadas Pero Pero y esas cosas azules Quien las está provocando Increible Hasta ahorita Más o menos Va ganando el león Hasta ahorita Más o menos Va ganando Porque pues básicamente El robot tiene dos formas Así que pues Es lógico Ok No se que está pasando O sea Ok Ok Ya cayó Está en el suelo Está en el suelo Ok Está en el suelo Ok Este Hay una pelea mini épica Es mini épica Ok Porque el anunciador El robot Pues este No da por vencido O sea Ya murió Ya perdió la primera forma Pero la segunda Aún la conserva Lo que es importante No El león está Aventando cosas rojas Esa cosa azul No entiendo de quien es No se si es del robot O del perro O del simba Este coño negro Ok No se quien va ganando Les voy a lanzar un misil Para acelerar un poco las cosas Vamos a lanzar misiles Para acelerar las cosas Ok Ok la verdad es que si que no entiendo Quien va ganando Les voy a dar 20 segundos Ay Ya está Perfecto El ganador De el segundo round Esta cosa azul Me está dando Que puta madre pasó Aquí con esa cosa azul Ok El ganador Es Cartoon León Vale Simba negro Ha ganado Carajo Vamos con el tercer La tercera pelea De este video Vamos La tercera pelea De este torneo Se va a dar Entre el poder Entre el poder Del yin y el yang Básicamente el color blanco Y el negro Ok Este Vamos a empezar Con holdman Que pues es una criatura Inmortal A más o menos A la mitad O sea es medio inmortal No te digo que es inmortal Y esta cosa Es una criatura Que viola las leyes De la física Y es que se la pasa Por el arco del triunfo Porque es que Le chupa un huevo Vale En teoría Le chupa un huevo A Cartoon Cat Mad Las teorías de la física Vamos a empezar Y vamos Ok Primero tenemos Ay Se lo mató Ay Perdón Pensé que ya lo había matado Pero es holdman Que está aventando Pequeños hoyos negros Vale Es por eso Que pensé yo Que carajo había pasado Ok Holdman se mantiene Uy Ese agujero negro Me absorbe demasiado Ok A Cartoon Cat Mad No parece afectarle El agujero negro O sea Como les digo Ok Ok Este Cartoon Cat Mad Le ha ganado A holdman No esperaba Que pasara A Cartoon Cat Mad La verdad Es que esperaba Que perdieras Pinche chamaco Como es que te atreves A pasar Sin mi consentimiento Chamaco Del diablo La última pelea Que va a decidir Quienes pasan A los siguientes Cuartos de final O creo que serían Los octavos No Creo que si Esta pelea decide Quien pasa A cuartos de final Al hombre con la cara Al revés Digamos que No lo voy a No lo voy a poner A pelear A ahorita De momento No lo pondré A pelear Porque va a recibir Un power up Más adelante Así que El va a pasar Entre comillas Va a pasar de lleno Pero ya la siguiente Si lo pongo a pelear Si lo pongo a pelear Carajo Ok Tenemos la pelea Entre la muerte Una criatura Iconica En el canal Iconica Te lo digo En serio Es icónica La gran madre Megáfono Un Bueno No es un titán Sería más bien Como un gigante Que no sé No sé La verdad No sé si vaya A ganarle la muerte Porque pues La verdad Es que sí Que te diría No lo sé Vamos a la última Pelea Del torneo final Una Dos Y Tres Ok La muerte Se le acerca Lentamente La ventaja Que tiene La gran madre Megáfono Sobre la muerte Es su enorme Pues sus enormes manos Sus enormes pies Y pues no va a dejar Que se le acerque Ya que Ay Muerte No Muerte ¿Por qué Eras tan joven? Dios mío ¿Pero por qué? No 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 A ver Otra vez Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy La muerte Ha pasado Sí Sí Que ha pasado Yo lo he visto Mis ojitos Lo han visto Tú lo has visto Y pues Momento Corrupción